El ITSF Bueno, el laboratorio de robótica Y claro, el salón de Tadashi y Hamada Este lugar es tan especial para mí Fue donde aprendí a creer en mí misma Gracias a la profesora más cariñosa, encantadora y entusiasta que he tenido La profesora Granville ¿Granville? Creí que había entrado al ITSF este año No, estaba aquí hace 20 años ¿Por qué no nos lo dijo? ¡Gracias!